La magistrada que tiene a cargo la investigación en torno a las múltiples aristas del caso Azteciano realizó la denuncia luego que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la criticara por su accionar en la causa, principalmente por el llamado indagatorio de Gustavo Leal, tal cual lo informó en exclusiva BTV Noticias a principios de esta semana. Luego de conocerse la información y que fuera cuestionada duramente por los integrantes de la Fuerza de Izquierda, Fosati dijo en el programa En la Mira que esperaba una respuesta de respaldo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Este viernes, el fiscal de corte Juan Gómez fue consultado por estos dichos y así le contestó. Son acciones privadas, consideramos que es una percepción que la respeto de la señora fiscal, pero no debo, no tengo y no es mi función responder a acciones particulares de alguien que se sienta ofendido. Digo, eso son cuestiones que quedan en el ámbito de la persona que sufre los ataques. Y aprovecho a decir, como última reflexión, que nosotros buscamos y tratamos de que esta sociedad impere, en esta sociedad impere el respeto por las personas, el respeto por las disidencias, el respeto por opiniones que a veces se confrontan con otras opiniones, pero no significa que ni unos ni otros estén equivocados o sean malos o sean personas indeseables.